En una isla fría y azotada por el viento, el futuro de un bebé permaneció encerrado en un destino incierto. Debajo de un cielo que crepitaba con electricidad, el oráculo de Delfos acababa de terminar de predecir el futuro del recién nacido. Este niño, llamado Perseo, se embarcará en un arduo viaje, y cumplirá una tarea desalentadora que ningún simple mortal ha cumplido jamás. Porque está destinado a enfrentarse a la temible medusa, un ser tan horrendo que el contacto visual por sí solo convertiría a cualquier hombre en piedra. A lo largo de su juventud, Perseo fue rechazado y subestimado por muchos. No era más que el hijo de un humilde pescador, indigno del destino de un héroe. A pesar de las probabilidades, Perseo siguió adelante, decidido a demostrar su valor y destino. Un día, un cruel rey declaró interés en casarse con la madre de Perseo, alegando que ella era la mujer más bella de toda Grecia. Reconociendo la injusticia, Perseo prestó juramento para salvar a su madre y su legítimo honor. Audaz e intrépido, Perseo buscó la guía de los dioses. En su búsqueda de justicia, Perseo obtuvo el apoyo de divinidades. Armado con sus regalos encantados y el fiel consejo de la propia Atenea, zarpó hacia lo desconocido. A medida que se desarrollaba el viaje, Perseo reconoció un espíritu afín en Andrómeda, una doncella injustamente condenada a ser devorada por un monstruo marino. El triste destino de Andrómeda renovó el vigor del héroe. Salvarla se convirtió en parte de su búsqueda de justicia tanto como salvar a su madre. Cuando Perseo finalmente se encontró con las hermanas Gorgona, no estaba solo. Estaba armado con el apoyo de sus nuevos amigos, la ayuda de dones sobrenaturales y una fe inquebrantable en sus capacidades. Perseo luchó valientemente contra todo pronóstico, decapitando a la única Gorgona mortal, Medusa. La victoria de Perseo no se celebró con gritos de guerra ni con el ruido de espadas. En cambio, fue un momento conmovedor de soledad. Mientras la cabeza de Medusa, extinguida de todo su poder mortal, se deslizaba en una cuna empapada de sangre, ríos de oro puro, la esencia de la vida maldita del monstruo, fluían de su cuello cortado. Superando el miedo y entrando en lo desconocido, Perseo ya no era hijo de un humilde pescador. Su viaje lo convirtió en un héroe extraordinario. Desde el momento en que puso los ojos en el espantoso rostro de Medusa, convertido en mortal solo por su propia muerte, hasta el instante en que decoró el escudo de Atenea con su rostro petrificado, Perseo evolucionó, curándose no solo a sí mismo sino también a quienes lo rodeaban. En las victorias, el héroe se dio cuenta de una verdad invaluable. Solo pisando la oscuridad de lo desconocido se puede encontrar la iluminación de la grandeza. Porque al luchar contra Medusa, Perseo derrotó sus miedos y se transformó en un héroe de valor y fuerza sin precedentes. Cuando el día cayó al anochecer, Perseo se paró sobre el monstruo vencido, dándose cuenta de la verdadera medida de su logro. A medida que la maldición de la mirada de Medusa se convirtió en una amenaza lejana, el regalo final de Medusa, su cabeza sobre un escudo, fue un símbolo siempre presente de coraje frente al terror. Con el paso del tiempo, el mito de Perseo y Medusa ha inspirado a muchos otros. A través de historias, arte y viajes personales de la vida, el cuento es un testimonio del espíritu humano permanente, su capacidad para superar dificultades difíciles y matar a los monstruos, tanto reales como imaginarios, y, al hacerlo, escribir una historia que sea exclusivamente suya.